En otras cosas, el presidente López Obrador fue muy, bueno, a ver, antes de decir que fue muy duro, aseguró esta mañana que los médicos cubanos, estos 500 médicos cubanos que van a ser contratados por el gobierno federal, van a ganar lo mismo, van a recibir de ingreso lo mismo que reciben los médicos mexicanos. Dijo que lo están invitando, que lo están trayendo porque los médicos mexicanos no quieren ir a las comunidades rurales y alejadas. Y sobre los médicos que han rechazado esta decisión, el presidente aquí sí fue muy duro. No puedo generalizar más cuando los médicos, las enfermeras, la mayoría, arriesgó la vida en la pandemia. ¿Sí o algo extraordinario? Ah, pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrada. Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, a reclamarles de que enfrentamos la pandemia, y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM. Muy duro el presidente López Obrador, y sí con esa idea de que en los momentos duros, cuando empezaba la pandemia, cuando todos teníamos mucho, mucho miedo, cuando la autoridad nos decía que nos quedáramos en casa, sí queda la impresión de que la UNAM también mandó no solo a sus estudiantes, a sus profesores, a sus investigadores, sino a sus estudiantes de medicina, a sus pasantes, en fin, a los doctores de la UNAM los habría mandado en su mayoría a sus casas. Esa era la percepción, pero por la tarde, esto lo dijo el presidente de la mañanera, por la tarde, diez horas después, la UNAM le respondió también duro al presidente en un comunicado. Dice, recientemente en forma pública se ha cuestionado la labor de nuestros estudiantes durante la pandemia, sugiriéndose que la UNAM impidió a las y los alumnos participar con las autoridades sanitarias federales y locales en la lucha para la superación de la crisis sanitaria que tantas vidas cobró en México. Enseguida se hace en el comunicado, se hacen una serie de aclaraciones. Punto uno, fue la autoridad sanitaria, es decir, fue el gobierno federal la que suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. También se impidió el acceso a los internos de pregrado en los hospitales de primer y segundo nivel de atención. En el punto número dos, la UNAM explica cómo los pasantes que estaban en hospitales fueron trasladados por la autoridad sanitaria a centros de salud. Aseguran también que los pasantes en áreas rurales se quedaron a trabajar en las comunidades. Todo esto durante la pandemia. En el punto tres, la UNAM detalla otras tareas de los pasantes durante la pandemia, como fue el apoyo en la unidad temporal COVID-19 City Banamex, en las pruebas de COVID, en la atención en hospitales privados, en el convenio que se firmó con el gobierno federal, y luego en el apoyo a las tareas de vacunación. El comunicado de la UNAM concluye con esta frase, testimonios de lo anterior hay muchos, fueron miles los universitarios y universitarias que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. Sirvan estos datos y esta aclaración para que la sociedad esté debidamente informada sobre el quehacer académico y el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durísima la UNAM en su respuesta al presidente López Obrador sin decir su nombre, sin referirse directamente a él, cómo duro fue el presidente López Obrador. Y sí, en esa memoria, en ese imaginario que cada quien va tejiendo a dos años de aquel inicio de la pandemia y de la jornada nacional de sana distancia, del quédate en casa, sí que daba una impresión de que la UNAM se había replegado, pero categóricamente salen con este comunicado a decir eso no es cierto, no nos fuimos a las casas, estuvimos ahí y si en algún momento nos tuvimos que replegar fue por instrucciones de la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? El gobierno del presidente López Obrador. Vamos a ver si sigue esta controversia del presidente con la UNAM o todo queda en el intercambio de este lunes.